Este 25 de noviembre se cumplen dos años del paso a otro plano de vida del futbolista Diego Armando Maradona, jugador argentino que representa una inspiración para las nuevas generaciones. Una leyenda, tal vez yo no lo vi jugar en su época, pero viendo sus videos, para mí una leyenda. En el marco de esta conmemoración, niños y jóvenes que son entrenados en las academias de fútbol de la comuna capitalina, participaron de un juego amistoso realizado en el complejo Luis Alfonso Velásquez. Como estos niños, el astro del fútbol es originario de barrios populares de la nación sudamericana. Recordemos que Maradona viene de uno de los barrios más pobres, Fiorito, en Argentina, en Buenos Aires, y él representa en los equipos que él militó, muchas veces eran equipos de escasos recursos. Además de su legado como futbolista, Maradona es recordado con mucho respeto y admiración en Nicaragua por su cariño hacia el pueblo y gobierno de la tierra de lagos y volcanes. Inclusive dio clínicas de fútbol a las academias de balompié de la alcaldía de Managua. Gran amigo de Nicaragua, nos visitó varias veces, compartió con el presidente Daniel Ortega, el comandante Daniel lo condecoró aquí en nuestro país, debemos de recordar eso, y Diego se girará en la memoria de todos como un gran amigo de Nicaragua y como un héroe del fútbol mundial. Además del Parque Luis Alfonso, existen academias de fútbol en el Complejo Deportivo de Bataola, 14 de Septiembre y el Conchita Palacios. En total, 3 mil niños y jóvenes son entrenados de forma gratuita, en 13 academias de igual número de disciplinas deportivas. Con imágenes de Agenoro Bándoles, informó Jimmy Altamirano.